Audiolibro, Los besos de Jacob. Capítulo 1231, reunirse con él. Vamos, somos buenos amigos. No tienes que disculparte por algo tan poco importante. Bill exclamó. Tenía una sonrisa amable en su rostro. Luego, mientras se reía, su cuerpo redondo se sacudió como gelatina. Eisen encontró esto desagradable pero no dijo cualquier cosa. Como tú lo dices, no me preocuparé más por eso. Eisen no intercambió bromas con Bill por mucho tiempo. Se había acostumbrado a tratar con el hombre de esta manera. Por cierto, escuché que el plan del consorcio GU ha ido avanzado. Hubo una pizca de malicia en la voz de Bill. Ya no sonaba tan ligero y feliz como lo había sido hace un minuto. Eisen asintió y explicó, sí. Para sorpresa de todos, hoy se anunció que el plan debería completarse dos semanas antes del horario original. Eso significa que el lanzamiento se llevará a cabo antes de nuestra sesión en la corte. Bill asintió con satisfacción. De repente, preguntó, su voz incluso se volvió más grave ahora. ¿Estás seguro de que esto no nos causará algún problema? ¿Por qué siento que algo está mal? Eisen se rió mientras le aseguraba, Bill, he estado trabajando contigo durante muchos años. ¿Cómo no puedes confiar en mí en esto? No te preocupes por eso. El consorcio GU está al borde de colapso. Han estado preocupados por esto por un tiempo. Posición, Bill no confiaba completamente en Eisen, pero confiaba mucho en él. Por un lado, sabía que Eisen era un hombre ambicioso, tan peligroso como un guepardo. En el otro, por otro lado, estaba seguro de poder controlarlo. Dado que no hemos encontrado nada inusual en Darren, ¿por qué no cambiamos nuestra atención a las personas que lo rodean? Escuché que tiene una exesposa que mantiene una relación sospechosa con la familia Lee. ¿No nos parece útil? Pero Darren ha estado vigilando de cerca a la mujer recientemente. No hay forma de que nos acerquemos a ella, explicó Bill. Parecía impaciente, mirando a Eisen con un poco de molestia. Eisen sabía a ciencia cierta que Bill quería que se involucre en este desastre con el solo propósito de establecer una relación más cercana con él. Y una vez que estuviera implicado en haber jugado un papel en todo esto, estaría en el mismo bote que Bill. En este caso, incluso si Darren regresara al país en el futuro, Eisen no podría dejar atrás fácilmente a Bill. Bill era astuto de esa manera. Sin embargo, esta vez, Eisen se alegró de que Bill le hubiera pedido que se ocupara del problema. Eso fue su intención todo el tiempo. Después de pensarlo un poco, Eisen preguntó, ah, ¿por qué deberíamos vigilar a su exesposa? No podemos acercarnos lo suficiente a ella. Pero creo que Darren definitivamente le pedirá un favor a Carlos si alguna vez tiene prisa volver. Dudo Darren enviará a muchos guardias de seguridad para proteger a Carlos. Y así, poner a Carlos bajo vigilancia es la clave. Al escuchar esto, Bill se golpeó la frente. Oh, ¿cómo podría olvidarlo? Sí, vigilemos a Carlos. Como habló, sacó con entusiasmo su teléfono, con la intención de hacer una llamada. Entonces, algo pareció habersele ocurrido. Giró la cabeza y miró a Eisen con una expresión oscura. Se necesita urgentemente un líder en F-Country en este momento. Por el momento, no me conviene ir allí. Creo que eres la persona adecuada para enviar. Solo creo en ti. Eisen se encogió de hombros con indiferencia. Claro, puedo ir allí, pero solo puedo quedarme una semana. No puedo quedarme permanentemente. Además, todavía tengo cosas con las que lidiar aquí. Eisen sabía que no importaba cuánto tiempo tendría que quedarse en el país F, Bill solo quería que lo visitara. En el momento en que entrara en ese territorio, Darren estaría informado en un latido del corazón. Cuando eso sucediera, Eisen y Bill realmente estarían en el mismo bote. En este momento, a Eisen no le importaba ir a F-Country. Sabía que vería a Darren tarde o temprano de todos modos. En ese caso, puedes irte a F-Country esta noche. Y le pedirá al señor su que tome su lugar después de una semana, punto. Está bien. Eisen salió de la villa. Antes de irse finalmente, se volvió para mirar el edificio iluminado con un toque de frialdad en sus ojos. Se le había dado esta oportunidad. ¿Podría negarse? Todo estaba a punto de terminar. Temprano en la mañana en F-Country, un solo rayo de sol brillaba entre la gruesa cortina y la pared, llegando a una cama magnífica. Iluminaba la piel de bronce de un hombre. Quien estaba profundamente dormido hubo un golpe en la puerta. Darren, que ahora estaba despierto, miró hacia la puerta y luego empujó a la mujer desnuda a su lado. —¡Levante! Al mirar su hermoso rostro, la mujer se sonrojó y dijo juguetonamente, —Fuiste tan apasionado anoche. Todavía estoy dolorida cerca de la cintura. ¿Puedes abrazarme? Una suave sonrisa apareció en los labios de Darren mientras sus ojos permanecían fríos. —Está bien, déjame abrazarte. Estiró los dedos como si alcanzara su mejilla. Pero antes de que terminara de hablar, había agarrado a la mujer por el pelo. Él continuó, —Deja de actuar de esta manera frente a mí. Haz lo que te digo que hagas. Levántate ahora mismo. Luego, vístete y sal de aquí. El cambio repentino en la actitud de Darren sacudió a la mujer a su núcleo. Su voz temblaba ligeramente ahora. —Yo saldré de tu camino. Darren soltó su cabello y dijo, su voz carente de emoción, hazlo rápido. La mujer se apresuró a salir de la cama y se metió su ropa y salió corriendo por la puerta. Unos segundos después, entró un nombre con traje. Darren, acabamos de recibir la noticia de que Isen, la diestra capaz de Bill, está aquí. Deberíamos enviar a alguien para deshacerse de él. Darren pensé por un largo rato. Finalmente, sacudió la cabeza. No, despacha a alguien para descubrir qué demonios está haciendo aquí. No hay necesidad de alertar al enemigo. Había visto a Isen varias veces. En el pasado, cuando había trabajado con Bill, él de hecho, había investigado al propio Isen. Darren realmente lo apreciaba. Llegó a pensar que si lograba que una persona tan capaz como Isen viniera a trabajar para él, lo beneficiaría mucho. —Bueno, puedes intentar contactar al hombre primero. Yo quiero conocerlo, para ver si él también tiene intenciones de conocerme. El hombre del traje ya se dirigía hacia la puerta cuando Darren lo detuvo y le dijo esto. El hombre dudó por un momento antes de que si fuera astuto, ¿cómo podría no saber eso? —respetó Darren. Luego entrecerró los ojos y continuó. Lo apreció precisamente por su astucia. Capítulo 1232. Cosas malas pasaron. Darren sabía que a la gente como Isen le importaba más el dinero que cualquier otra cosa. Esta vez, Isen había venido solo. Darren estaba seguro de que Isen estaba tramando algo. Cuando el sol se había puesto y había salido la luna, algo sucedía en Pine Montaña. Mientras Ellen miraba al hombre frente a ella, su voz tartamudeaba y su cuerpo temblaba. —¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Me voy a casa. Ellen, no puedes ir sola. Solo deja esta ciudad conmigo. Tu padre está enfermo en hospital. Tu madre no es confiable y no se preocuparía por nosotros. Salgamos de esta ciudad y comencemos nuestra feliz vida juntos. El hombre apretó la mano de Ellen, no queriendo que se fuera. Ellen le devolvió la mirada. —¡Asco! Sus ojos eran afilados como cuchillos y su boca se frunció como si fuera infeliz. —¿Dejar esta ciudad contigo? —Hanley, eres un vago. Todo lo que haces es comer, beber, prostituir y jugar. Solo estaba contigo porque era joven y no sabía nada mejor. Pero lo hago ahora. Sé qué tipo de persona eres y no quiero estar con alguien como tú. Solo quiero que mi padre mejore para poder recuperar algo de paz en mi vida. Al escuchar esto, Hanley cerró sus ojos. Algo brilló en sus ojos antes que él, pero fue demasiado rápido. —¿Quieres decir que no quieres dejar esta ciudad conmigo? En ese caso, vamos a morir juntos. Luego sacó una daga de su bolsillo. Luego, con voz fría, él dijo, nunca tendremos que volver a estar separados si morimos juntos y todo será por amor. Ellen entró en pánico mientras corría hacia ella. Corrió lo más rápido que pudo entre la multitud de árboles. Estaba lloviendo esa noche, así que fue difícil para ver algo. ¡Auch! Accidentalmente tropezó con una rama. Cayó al suelo, lo que le dio a Hanley la oportunidad de alcanzarla. Con la daga en la mano, dijo, ¿por qué te detuviste, eh? Sigue corriendo. Hanley luego miró adelante y comenzó a reír. Ellen lo miró con una expresión incrédula en el rostro. —No. No te acerques a mí. Te lo advierto. Aléjate. En ese momento, dejó caer la daga que sostenía y se arrodilló. Estaba temblando mientras tiraba de Ellen hacia él. Tenía una mirada confusa en su rostro, pero más que nada, solo quería alejarse de él lo antes posible. Justo cuando estaba a punto de levantarse, él le agarró la pierna por detrás. ¿Quieres alejarte de… yo? Te lo dije, vamos a morir juntos. Ellen luchó desesperadamente. Ella gritó y pateó sus piernas, todo agitándose. De repente, sintió que su cuerpo estaba siendo arrastrado por la gravedad. Ella y Hanley se estaban deslizando hacia abajo. Si no lo hicieron no lo hagas cualquier cosa para detenerlo, caerían hasta el pie de la montaña. Intentando agarrarse y agarrar lo que pudiera, finalmente agarró algo que la detuvo. Desafortunadamente, Hanley no tuvo tanta suerte. Él tuvo ya caído al pie de la montaña. Luego, lentamente, volvió a subir la colina, con el corazón acelerado. Ella nerviosamente recogió su ropa y corrió cuesta abajo sin rumbo. Le llevó dos horas llegar a casa. Cuando ella llegó a casa, Sibel estaba visiblemente sorprendida por su aspecto, lo que era comprensiblemente un desastre. La voz de Ellen se ahogó cuando habló, Madre, maté a alguien. Maté a alguien. Madre, maté a alguien. Ella estaba sollozando. Sibel rápidamente cubrió la boca de Ellen con su mano y la llevó de regreso a su habitación. Ella le preguntó cuidadosamente sobre lo que había sucedido. Dime exactamente qué pasó. Luego le contó a su madre lo que había sucedido. Madre, ¿qué debo hacer? Todavía soy muy joven. No quiero ir a… ¿Alguien te vio bajando la montaña de Pino? Preguntó Sibel. No, nadie me vio, respondió Ellen rápidamente. Unos momentos más tarde, agregó, no había nadie más allí esta noche excepto yo y Hanley, tal vez porque estaba lloviendo. Ellen se sentó en el sofá, temblando. Sibel parecía sumida en sus pensamientos. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Relájate. Podemos resolver esto, dijo Sibel, mirando a su hija asustada. Pero no puedo calmarme. Cuando vi caer a Hanley, pensé que mi el corazón iba a saltar de mi pecho. No sabía qué hacer, madre. Fue tan terrible, madre, estoy muy preocupada. No quiero ir a la cárcel. Ellen apretó fuertemente la mano de su madre, luciendo bastante nerviosa. Sibel frotó la mano de su hija e intentó calmarla. Cálmate. Escúchame, no entres en pánico. No podemos pensar correctamente si no estás tranquilo. Al ver la mirada en los ojos de su madre, Ellen se calmó. Aún así, la mirada sombría en sus ojos nunca se fue. Después de una pausa, Sibel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la noche lluviosa. Después de que Ellen salió de la habitación, Sibel reflexionó un momento antes de finalmente sacar su teléfono móvil y hacer una llamada. La voz de un hombre vino desde el otro extremo de la línea. «Hola». Sibel a asegurarse de que todavía estaba cerrada. «Sibel, ¿qué pasa?», preguntó el hombre confundido. «Leonard, necesito tu ayuda», dijo, sonando cautelosa. «Reúnámonos afuera y luego hablemos al respecto», respondió Leonard. «Le han pasado muchas cosas a nuestra familia. Si te conozco ahora, me temo que se enterarán de nosotros». A pesar de que había tenido una aventura con Leonard durante un periodo bastante largo, aún habían podido mantenerlo en secreto. Después de todo, su esposo todavía estaba en el hospital. Ellen siempre estaba en la escuela y Steggy siempre se ocupaba de sus propios asuntos. A menudo salía temprano por la mañana y volvía a casa tarde en la noche. Noche. Esta configuración dejó mucho espacio para que Sibel tuviera una aventura. Después de todo, ella lo había estado ocultando a su familia durante años y nadie lo había descubierto aún. Le habían pasado tantas cosas a su familia recientemente que Sibel no había podido dormir o comer bien. ¿Qué? Sé que tienes algo que decirme y necesitas mi ayuda, ¿verdad? Si no necesitas nada de mí, no creo que me llames en primer lugar». La voz de Leonard era fría pero sonaba un poco decepcionado. Al escuchar esto, Sibel no tuvo más remedio que aceptar encontrarse con él. Stey, que estaba sentada en el sofá, no pudo evitar preguntar a dónde iba su madre al verla vestida. «Madre, ¿a dónde vas tan tarde? Un buen amigo mío regresó del extranjero y me preguntó si podía ir fuera a encontrarse. Volveré en un tiempo. Deberías irte a la cama». Sibel estaba tan acostumbrada a mentir que nadie la cuestionó ni la acusó de nada. Después de eso, se fue apresuradamente. Cogiendo un taxi, se dirigió al hotel que ella y Leonard había acordado. Capítulo 1233. Cuestionamiento y provocación. En el momento en que Sibel vio a Leonard, levantó la mano y se sacudió el pelo largo y ondulado. Había estado cubriéndose la cara porque no quería que nadie la reconociera, por si acaso. Ella siguió a Leonard y entró en la habitación del hotel con él. Leonard se abalanzó sobre ella como un lobo hambriento antes de que ella incluso bajara su bolso. «Te he extrañado mucho recientemente», murmuró Leonard entre besos. Luego la devastó como una bestia hambrienta. Sibel todavía estaba recuperando el aliento. «Leonard, vamos, ponte manos a la obra primero». Sibel no estaba realmente de humor para jugar. Frunciendo el ceño, se apresuró lo empujó fuera de ella. Leonard estaba visiblemente decepcionado, así que se volvió y caminó hacia la cama. Sentándose, encendió un cigarrillo. «Leonard, mi hija Ellen está en problemas. Por favor, ayúdame. Sé que encontrarás a alguien para lidiar con esto». Sibel inmediatamente se sentó a su lado y le sostuvo el brazo, pidiéndole ayuda mientras lo sacudía suavemente. Leonard exhaló humo y arqueó las cejas. Se volvió hacia ella y le preguntó, «¿Qué pasó?». Con una sonrisa irónica en los labios, levantó la mano para quitarse el pelo de las sienes y luego dijo en voz baja, «Bueno». Mató a un hombre llamado Hanley cuyo cuerpo todavía está en Pin Mountain. «Está lloviendo, pero aún no podemos estar seguros, así que estoy preocupado». Ella mató a alguien. Aunque Leonard era el jefe de una pandilla, todavía estaba un poco sorprendido por la noticia. No podía creer que una joven como Ellen pudiera matar a una persona. Si bien nunca antes había conocido a Ellen, podía decir que ella era una niña basada en las historias de Sibel. No podía creer lo que oía cuando Sibel le dijo que Ellen había matado a alguien y le pidió ayuda de inmediato, para esconder el cuerpo. A pesar de haber experimentado tanto como un líder de una pandilla, todavía estaba sorprendido de escuchar todo esto. La falta de respuesta de Leonard no pasó desapercibida para Sibel. Luego asumió que él era reacio a ayudarla. Poniendo una cara larga, dijo más bien coqueta, «Leonard, por favor, hazme este favor». Después de todo, estamos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo ahora. Puedo ayudarte con esto ya que no es un gran problema en absoluto. Pero necesito que me digas exactamente dónde está el cadáver en Pine Montaña. «Entonces, puedo ordenar a mis hombres que se ocupen de esto», respondió Leonard rápidamente. Mientras hablaba, sus manos exploraban su cuerpo. Esta vez, en lugar de negarse, Sibel fue sumisa. «No se preocupe. Le preguntaré a mi hija y te diré inmediatamente. Por favor, ayúdame con esto». «Mi hija y yo te estaremos muy agradecidos por hacer esto», dijo Sibel, plantando un beso en su mejilla. «No hay necesidad de agradecerme. Me gustas mucho. Eres encantador. Mientras me sirvas bien, lo haré tratarte bien también». Con eso, comenzaron a hacer el amor el uno con el otro. No pasó mucho tiempo antes de que sus gemidos llenaran la habitación. Al día siguiente, en el edificio de oficinas del grupo HT, Emily estaba celebrando su reunión matutina regular en el gran sala de conferencias. Justo esa mañana, había recibido un correo electrónico donde se adjuntaba un video de Beryl siendo secuestrado y llevado a un almacén abandonado. Hacia el final del video, el secuestrador dijo que el niño estaría a salvo mientras cuando Lois renunció al consorcio GU y Emily, continuó administrando el grupo HT. Si no, Emily sería quien pagaría por ello. Cada vez que Emily recordaba cuan sucia Beryl se veía en el video, toda la sangre en su rostro se drenaba fuera. Cuando vio el video por primera vez, no sabía qué hacer. Había tratado de rastrear la fuente del video para obtener una dirección IP, pero había aparecido sin nada. Por lo tanto, no tuvo más remedio que hacer lo que el secuestrador había dicho, administrar el negocio y hacer que Lois renuncie. ¿Directora Emily? El asistente llamó a Emily en voz baja y gentil. Emily salió de su aturdimiento y miró a su asistente, luciendo confundida. El asistente actualizó a Emily sobre lo que era sucediendo. Emily luego volvió su mirada a la propuesta de proyecto que sostenía en sus manos. Antes de que ella pudiera decir algo, un hombre de mediana edad sentado en el lado izquierdo de la mesa de conferencias la interrumpió. «Director Emily, lamento interrumpirte. Quisiera decir algo primero», dijo el director financiero con voz fría. «Cualquiera podría decir que él estaba siendo hostil hacia Emily». Emily hizo una pausa y se volvió para mirarlo. «Señor Wan, ¿qué quiere decir?» El señor Wan gimió cuando vio la mirada en el rostro de Emily. Luego se dirigió hacia ella. Miró a Emily. Aclarando su garganta, comenzó a hablar. Su voz era gutural. «¿Puedo tener la atención de todos, por favor?» Cuando la directora Emily primero me unía a la compañía, no dije nada por respeto a su relación con el señor Jacob. Después de todo, no hicieron nada malo. Sin embargo, desde que el señor Jacob dejó el país, nos hemos encontrado con tantos problemas que no puedo evitar estar suspicaz. Incluso hemos detectado varias discrepancias en nuestros estados financieros, pero parece que a la directora Emily no le importan esos asuntos. Con eso, el señor Wan arrojó una pila de estados financieros sobre la mesa con enojo. La mirada astuta en su rostro no pasó desapercibida para Emily. Era obvio que el señor Wan se estaba aprovechando de la ausencia de Jacob. Emily se mordió el labio inferior, con los ojos brillantes. Girando la cabeza, tosió. Miró bruscamente a Emily y luego dijo disculpándose, «Directora Emily, lo siento mucho. No quise perder la paciencia. Debo haberle molestado, pero todavía soy miembro del consorcio GU, lo que significa que tengo derecho a hablar y participar en la toma de decisiones, especialmente los principales espero que entiendas». Por supuesto, entiendo. Aunque Emily no lo mostró, se ofendió internamente por el uso áspero de las palabras del señor Wan. El señor Wan se había dedicado a los negocios durante muchos años. Mucha gente dijo que era un demonio. Y no dudó en deshacerse de cualquiera que se interpusiera en su camino. Emily sabía que no tenía ninguna posibilidad contra él. A pesar de que ella era la consultora de inversiones financieras de F-Country, sus experiencias todavía no eran rival para él. Señor Wan sabía esto. Sabía que Emily no se atrevería a hablar en contra de él. Él sonrió y caminó hacia ella. Con un tono tan cortés como si no hubiera levantado la voz hace unos momentos, dijo, «Directora Emily, creo que sería en la empresa los mejores intereses si alguien más competente y experimentado ocupó su lugar». «No lo crees también». Mientras hablaba, señaló la silla de Emily, que estaba en el centro de la mesa de conferencias. Sólo las cabezas se sentaron en esta parte de la mesa. El señor Wan básicamente le había pedido a Emily que renunciara. Desde su posición. Esperado, Emily estaba desconcertada. Rápidamente levantó las cejas y sonrió. «Oh», dijo ella. Después de una pausa, agregó, «Señor Wan, este asiento solía ser de Jacob. Todavía no ha regresado. Antes de irse, me pidió que tomara su lugar, lo que me hizo la persona a cargo. Entonces, no, no estoy de acuerdo contigo, capítulo 1234, ha morido. Usted es solo el gerente interino de la compañía». La insatisfacción del señor Wan era obvia y continuó provocando a Emily en un tono de voz irrespetuoso. «Entonces, señor Wan, incluso si soy el gerente interino de la compañía, sigo siendo colocado más arriba y en una posición más influyente que tú. Entonces, explícame por qué no puedo sentarme aquí. No me gusta provocar un alboroto como este». «Entonces, señor Wan, si ha venido aquí para causar problemas hoy, entonces, le recordaría que la puerta está justo detrás de ti. Si no está satisfecho con mis capacidades, puede irse sin asistir a esta reunión». «Oh», ya que Jacob está lejos en un proyecto de alto secreto y no puede ser contactado por teléfono, sugiero que renuncies a tu trabajo y espera a que regrese. Luego, puede informarle sus quejas y él responderá todas sus preguntas. El señor Wan estaba totalmente enfurecido por Emily, que lo había humillado públicamente. A pesar de sus palabras de seguridad, todavía no estaba convencido. Que Emily era la persona adecuada para administrar la empresa en lugar de Jacob. Mirándola fijamente, el músculo de su mandíbula se crispó mientras luchaba por contener su ira y no gritarle. Habiendo visto que había muchas personas presentes en él en la sala de conferencias, sabía que si perdía los estribos primero, caería en su trampa. Entonces, sería culpado por no ser razonable. Si eso sucediera, no tendría forma de someterla, excepto por la fuerza de la violencia. Señor, Wan me di cuenta de que no era simple eliminar a esta mujer de su publicación tan rápido. Emily siempre fue dotada con una lengua afilada y ella fácilmente refutó sus acusaciones. El señor Wan Wan no tuvo otro recurso, excepto irse con un cara enojada y llameante. Se apresuró a regresar a su oficina, lleno de descontento. Al ver su rostro avergonzado y pálido, Lena Lee se confundió de inmediato. «Señor Wan, ¿qué pasa?» Lena Lee corrió hacia él y le preguntó con una mirada seria en su cara. Ella era la secretaria del señor Wan y había estado trabajando para él durante los últimos años. El señor Wang había llegado a confiar mucho en ella. Se dejó caer en el sofá. Con la ira irradiando de su rostro, su té se había vuelto mortalmente pálida. «Emily, realmente me has cabreado». El señor Wang, que todavía estaba molesto, no pudo evitar quejarse con dureza. Tan pronto como mencionó a Emily, Lena Lee de repente supo lo esencial de lo que había sucedido. Una sola mirada hacia él le permitió evaluar la situación y ella preguntó fríamente. «Señor Wan, Emily le hizo las cosas difíciles en la conferencia de hoy». Lena Lee debería haber sido invitada a asistir a la reunión, pero algo urgente había sucedido, por lo que no estaba al tanto de lo que había sucedido. En la sala de reuniones E. Ella era más que simplemente autoritaria. Estaba claramente desafiando las políticas de la compañía. «Es una perra arrogante que piensa que tiene derecho a la administración porque es la esposa de Jacob». El señor Wang sacó un largo cara. Sus ojos estaban opacos por la decepción. Había planeado presionar más a Emily en la reunión, pero no había esperado que la reunión terminara con su vergüenza y humillación. «Señor Wang, esa mujer no es una persona amable. Nosotros no podemos mostrarle misericordia. Dado su estado, puede ser inconveniente para usted tratar con ella, pero puede pedirme que me ocupe de eso». Con una mirada astuta en su rostro, Lena Lee apretó los puños con fuerza. Aunque no estaba segura de cómo trataría con Emily, sabía que tenía que encontrar una manera de expulsar a Emily del consorcio GU. Entonces, Emily nunca levantaría la cabeza para volver a ver la luz de la esperanza. Dentro del pub Moonlight, Kate Sao estaba mirando a Stey al otro lado de la mesa. Ella le habló con un poco de lástima. «Stey, han pasado tantos años. ¿Por qué no has pensado en encontrar a alguien que te cuide todavía? Estoy tan preocupado por tu bienestar». Stey miró a la mujer en delante de ella y sonrió. «Kate, mírame ahora. ¿Quién se atrevería a casarse conmigo después de todo lo que sucedió? Cualquiera que considere casarse conmigo también tendrá que apoyar a toda mi familia. No quiero ser un flagelo para nadie más. Además, mi padre todavía está enfermo en el hospital. ¿Cómo podría tener tiempo para pensar en esas cosas, un flagelo? No eres una carga en absoluto. Nunca pienses en ti de esa manera. Estás bien. Kate, lamento no haber asistido tu ceremonia de boda como tu mejor amigo. Te voy a comprar una boda regalo la próxima vez que nos veamos». Stey cambió deliberadamente el tema. «Se estaba volviendo cada vez más confundida sobre su futuro. ¿Todavía lo extrañas?» «No volverá de nuevo». Mejor pensar en él como muerto», dijo Kate Sao con calma, mirando a su mejor amiga. Al escuchar sus palabras, la cara de Stey se oscureció y se veía triste. Suspiró y dijo, «Ya no lo extraño». «No digas tonterías». Después de hablar, volvió a pensar en un joven ordenado y eficiente. Lentamente, ella había notado que este hombre se parecía mucho a Eason. Entonces, se dio cuenta de que sus pensamientos habían vuelto a Eason debido a ver a alguien que se parecía a él. Ligeramente. Fue como Eason estaba a su alrededor, pero nunca allí. Cuando se dio cuenta de esto, sacudió la cabeza desesperadamente, tratando de sacudirse los dolores de la desesperación. Ella pensó que Eason no era rival para el único hombre a quien había amado. Stey sintió que le dolía el corazón de culpa. Sus pequeñas manos se apretaron inconscientemente en puños y hubo un ligero cambio en sus ojos. Al ver la expresión complicada en el rostro de Stey, Kate Sao se encogió de hombros y sondeó suavemente, preguntando, «Stey, tengo una pregunta para ti». «¿Qué?». Stey estaba atónita y la miró confundida. Todavía tienes alguna esperanza de reunirte con Kent Chin. En el pasado, a Kate Sao no le gustaba el hombre que Stey amaba tanto, mientras que Kent Chin había seguido persiguiendo a Stey durante varios años. Después de que el otro hombre desapareció, Kent Chin fue a Stey y la amó y la apreció. En esos años, muchas chicas habían intentado salir con Kent Chin, pero él las había rechazado a todas. Hace honesto, Kate Sao sintió una gran pena por Kent Chin. Ella no podía hacer nada más que sentir lástima por él, ya que Stey estaba dañada. Cuando de repente pensó en Kent Chin, casualmente le preguntó a Stey sobre él. Después de todo, no sería beneficiar a cualquiera de ellos si los dos nunca confesaron sus verdaderos sentimientos el uno al otro. Al escuchar la pregunta de Kate Sao, Stey se sorprendió un poco y le tomó un momento ordenar sus pensamientos. Ella respiró hondo y dijo, «Recuerdo que ya le dije claramente que nunca estaré con él por el resto de mi vida. No dejaré que pierda más tiempo conmigo. Ruego a Dios que encuentre una buena chica, consiga casado y tener un hijo suyo propio. No merezco su amor ni estaré con él. Oh, no te enfades. Solo pensé en él de repente. De hecho, ya quería preguntarte hace unos días, pero no tenía idea de cómo acercarte a ti con esta pregunta. En verdad, yo creo que Kent Chin es un buen hombre. Si es posible, creo que ustedes dos podrían. De ninguna manera. Como ya he dicho, es imposible para nosotros estar juntos por el resto de nuestras vidas». Stey reaccionó intensamente y mostró su rechazo con un cara fría y hostil. Nadie sabía acerca de la determinación que tomó para resistir esta severa negativa. «Bueno, yo no sé qué decir». Kate Saw se encogió de hombros con resignación. Cuando estaba a punto de seguir hablando de algo, ella de repente empujó el brazo de Stey con su mano y la hizo callar. Ella levantó las cejas y miró a lo lejos. Al ver su distracción, Stey se sintió confundida de repente. Siguiendo su línea de visión, vio una figura familiar. «¿Sí vele él? Entonces, ¿quién es el hombre que la acompaña?» La curiosidad llevó a Stey a correr a un lado para ver quién era el hombre que acompañaba a su madre. Sin embargo, antes de que pudiera dar más que unos pocos pasos hacia adelante, Kate Saw la agarró de la muñeca y le advirtió. «Estey, ¿qué crees que estás haciendo? Si vas allí con tanta prisa, serán alertados, míralos. Supongo que son amantes». Capítulo 1235. «¿Empujó el corazón, teniendo una aventura?» Los ojos de Stey se abrieron con incredulidad. Con los ojos brillantes, dijo fríamente, «eso es imposible. Mi padre está enfermo en el hospital. Ni siquiera sabemos si va a vivir o no. ¿Cómo podría tener una aventura?» Ella ha pausado pensando en las últimas dos semanas y en cuanto había confiado inicialmente en Siebel. De repente tuvo dudas, especialmente después de haber donado los 5 millones de dólares que había ganado al prostituirse. Su padre seguía siendo crítico enferma en la cama, mientras Siebel le debía 5 millones de dólares por su juego. En consideración a esto, Stey pensó que su supuesta madre haría lo que pudiera para resolver esto. «Estey, estás siendo demasiado prejuiciosa sobre esto. Miles de las relaciones amorosas suceden todo el tiempo, independientemente de la raza o edad o lo que sea. No importa lo que esté sucediendo en su familia, todavía es muy posible que tenga una aventura con otra persona. Además, Siebel es vieja pero se ve joven y sigue siendo bastante atractivo. No se puede decir que nadie se sentirá atraído por ella. Tu padre está enfermo en el hospital. De hecho, este es el momento perfecto para que ella tenga una aventura». Kate tenía razón. Cuando Stey la escuchó, se dio cuenta que todo lo que decía tenía sentido. «Pero no podemos dejarlo así. Necesitamos averiguar si realmente está teniendo una aventura o no». «Realmente creo que sí». Al principio, Stey había sido dudando de creer esto, pero ella encontró incapaz de defender a su madre cuando la vio agarrando la mano de ese hombre. «Ven conmigo». Sosteniendo la mano de Stey, Kate aceleró el paso y caminó por el sendero junto a la hilera de árboles. «¿Leonard, hiciste lo que me prometiste?». Siebel preguntó con voz suave, como si fuera una niña malcriada, mientras extendía la mano y sostenía su brazo. Leonard frunció el ceño ante sus palabras y explicó pacientemente, «No te preocupes. Ya lo arreglé todo. Esta noche iremos al pino montaña. Relájate. Haré todo lo posible para no decepcionarte». Leonard levantó la mano y le frotó la nariz. Sus ojos estaban llenos de afecto y alegría, lo que la consoló interiormente. Al principio, pensó que Leonard acababa de hacer promesas vacías para ella, especialmente porque no había escuchado mucho de él. Estaba tan ansiosa que alguien descubriría el cuerpo de Hanley. «No te preocupes». Planeé todo hasta el último detalle. «Después de esta noche, todo lo que tienes que hacer es pensar sobre cómo vas a servir y complacerme en el futuro». Leonard puso una sonrisa malvada mientras su mano acariciaba su rostro. Sus ojos brillaban. Stey siguió a Kate. Lentamente, se acercaron a ellos, asegurándose de que no pudieran serlo. Visto desde dónde estaban de pie. Los árboles eran lo suficientemente gruesos como para ocultarlos de la vista. «Silencio, escucha, ¿de qué están hablando?», preguntó Stey en voz baja, poniendo su dedo índice sobre su boca. Kate puso los ojos en blanco, levantando las manos y frunciendo las cejas juntas. «Entonces», ella dijo seriamente, «Oh, tampoco puedo escucharlos claramente. Escuché algo sobre ser planeado hasta el último detalle. ¿Qué demonios están planeando hacer? Definitivamente no están haciendo nada bueno». Los ojos de Stey se agudizaron mientras miraba a Kate. Después de una pausa, parecía como si se hubiera dado cuenta de algo. Ella dijo, «¿Qué crees que el hombre va a hacer por ella?». Sibel está acostumbrada a vivir una vida lujosa y rica. ¿Qué podría ser ella?». Mirando confundida, Stey frunció el ceño y miró a Kate. Kate parecía absorto en sus pensamientos. Después de un rato, parecía que se había rendido mientras sacudía la cabeza con resignación. «Hey, ¿todavía quieres seguirlos?». «No hay ninguno nos dejaron árboles para escondernos detrás». «Puede que nos ven». Cuando ya no podían verlos, Stey todavía quería seguir siguiéndolos, pero Kate la retiró. Stey los vio impotentes mientras desaparecían de su vista. Se notaba que poco dispuesta estaba a dejar de seguirlos. Después de un rato, Stey levantó la mano para quitarse el pelo de la cara. Sus ojos estaban llenos de odio. Luego abrió la boca, su voz baja y cautelosa. «Lo sé. Es su juego de azar». «¿Juegos de azar?». «¿Entonces, Sibel le pidió ayuda al hombre por su juego?». Kate la miró incrédulo. Después de pensarlo más, Kate se dio cuenta de que Stey tenía razón. Frunciendo el ceño, dijo «Entonces, si se trata de apostar, probablemente sea un vaya cosa». «Stey, ¿qué harás tú, tu hermana y tu padre cuando todo esto quede expuesto?». «Déjame pensar». La cara de Stey se volvió sombría, sus ojos cada vez más serios. En la oscuridad de la noche, la montaña de los pinos aullaba con el viento. La luna estaba aparentemente ausente. Debido a la fuerte lluvia, la montaña estaba cubierta de deslizamientos de tierra. De hecho, casi todo estaba cubierto de abundante barro. Leonard estaba buscando el cadáver alrededor de la montaña con dos de sus hombres. Tan pronto como encontró la ubicación general que Sibel le había dicho, inmediatamente se detuvo y dijo «¡Espera!». Levantó la mano e hizo un gesto para ellos para parar. Miró la tableta de mármol como si esperara que sus ojos agudos pudieran penetrar a través de él. La tableta de mármol estaba enterrada bajo el suelo y el barro, pero la mitad estaba expuesta desde un lado. Parecía como si hubiera estado allí durante años. El deslizamiento de tierra debe haber erosionado el suelo que se utilizó para enterrar la tableta. Con una linterna, Leonard y sus hombres podían distinguir las palabras inscritas en la tableta. Entrada de vida o muerte. Al mirar las palabras talladas en el mármol, Leonard estaba un poco confundido. Levantó la cabeza y miró a la distancia. De nuevo. La montaña estaba envuelta en niebla, que parecía espeluznante bajo la tenue luz de la luna. «Leo». «Leonard, ¿realmente vamos a ayudarlos?». «Es». Parece extraño. Mira las palabras en la tableta. «Vida y entrada de la muerte». Suena tan espeluznante. Uno de los hombres parecía extremadamente asustado, pero cuando vio la cara solemne de Leonard, decidió no decir lo que iba a decir. Bueno, Leonard. Los antepasados de mi familia solían llevar a cabo ritos religiosos, así que sé un poco sobre dioses y fantasmas. Ya se está haciendo tarde y la montaña ni siquiera se puede ver a través de la niebla, lo cual es un mal presagio. Además, la tableta de mármol tiene algo escrito. «Tengo un mal presentimiento sobre este lugar. Realmente creo que deberíamos irse», repitió el otro hombre. Sin embargo, Leonard era el líder de la pandilla del dragón. Aunque tenía sus propias creencias, se negó a escuchar lo que sus hombres le decían. Los fulminó con la mirada e inmediatamente les gritó, «¡Cállate! ¡Arriba! Deja de hablar, disparates! ¡Date prisa y consigue las espadas! Comenzaré esto!» Leonard incluso puso los ojos en blanco con impaciencia. Sus hombres intercambiaron miradas, sabiendo que ya no podían convencer a Leonard de esto. No tenían más remedio que hacer lo que Leonard les había ordenado. «Ahora, mírame», gritó Leonard mientras él extendió la mano por la pala. Cabó el corazón tan fuerte como pudo. Capítulo 1236. Sospecha. «¿Leonard está seguro de que quiere seguir cavando?» Uno de los hooligans se había puesto nervioso al ver la intención de Leonard de cavar. Al lado de Leonard había un pequeño pozo, alrededor del cual se acumulaba lodo. Al escuchar el comentario, Leonard tiró una cara larga, levantó la cabeza y miró a su alrededor. El misterioso silencio que los envolvió fue aterrador. «Aquí estás. Ahora es tu turno». Leonard miró a los dos hombres. Sin previo aviso, lanzó la pala hacia uno de los hombres. Eso golpea a él en el brazo antes de aterrizar a unos centímetros de sus pies. Frunció el ceño pero se mantuvo en silencio. Los dos hombres siguieron cavando. Después de una hora de trabajo, no encontraron nada. «Leonard, es posible que estemos cavando en el lugar equivocado. Parece no ser nada aquí». Un hombre no pudo evitar preguntar. «Continúa y cava en otro lugar entonces». Dijeron que el cuerpo está aquí. «Debe estar por aquí en alguna parte». «Deja de ser flojo. Cava tan rápido como puedas. Asegúrate de que esté hecho antes del amanecer así que nadie nos descubrirá». Cuando Leonard ordenó a los hombres, encendió un cigarrillo. Después de lo que pareció un largo rato, uno de los hooligans gritó. Arrojó la pala a un lado y retrocedió, viéndose aterrorizado. Al ver esto, Leonard era lleno de alegría. Inmediatamente dejó caer su cigarrillo recién encendido. Se apresuró hacia el hoyo y, como era de esperar, allí yacía el cadáver podrido. Hacía calor y el cadáver, que había estado debajo de la tierra húmeda durante todo un día, apestaba demasiado cielo. Leonard se cubrió la nariz con una mano y ordenó a los hombres, «Ustedes dos, apúrense. Póngase sus máscaras y guantes. Saque el cuerpo de aquí. Rápido. Leo. Leonard, ¿dónde vas a guardar esto?» El gamberro tartamudeó mientras él habló. La confusión y el miedo le habían impedido hablar coherentemente. «Eres tan estúpido como un cerdo, ¿verdad? Por supuesto, estos restos serán destruidos. Yo mismo me ocuparé de eso más tarde». «Date, prisa. Deja de perder el tiempo de todos con tus estúpidas preguntas. El amanecer está casi sobre nosotros. Sácalo y ponlo en la bolsa». Luego, tira esa bolsa en el maletero. Leonard parecía estar extremadamente tranquilo, sin rastro de miedo o vacilación en su rostro. El hombre quería tanto negarse, pero la expresión en el rostro de Leonard le impidió hablar. Unos minutos más tarde, Leonard se fue rápidamente con los dos. Muy temprano a la mañana siguiente, Leonard ya estaba despierto. Inmediatamente llamó a Sibel. La mujer radiante recibiendo la llamada de Leonard. Se puso de puntillas, ansiosa por salir de casa. «¿Cómo va?» Sibel preguntó con cautela, bajando la voz. «No te preocupes. Ya está hecho». Leonard era un «no te preocupes». Ya está hecho. Leonard estaba un poco complacido. Después de una breve pausa, declaró con orgullo. «He estado viviendo de esto justo debajo de las narices de la sociedad durante muchos años. Soy bueno haciendo este tipo de cosas. Puede estar seguro de que trataré con el cadáver completamente. No lo haré. Deja alguna pista». «Leonard, muchas gracias», dijo Sibel, genuinamente agradecida. Solo ahora había encontrado alivio por la ansiedad que la había atormentado por mucho tiempo. Solo decir «gracias» no es suficiente. Me gustaría ver exactamente como agradecido de que estés en la forma en que sirves y me complaces después de esto». Estaba bromeando. Sibel no era ni joven ni hermosa, pero esta anciana era solo del tipo de Leonard. Le gustaba y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Simplemente entonces, Ellen salió de su habitación, bostezando y caminando lentamente. Estaba a punto de bajar las escaleras cuando ella vio a su madre de pie junto a la puerta y hablando por teléfono. Ella no pudo evitar caminar de puntillas hacia Sibel. Menos de medio minuto más tarde, Sibel colgó el teléfono. Cuando distraídamente giró la cabeza, vio que Ellen la miraba. En estado de shock, casi dejó caer su teléfono. Miró a Ellen y dijo con reproche «Tú, tú, ¿por qué no dijiste nada?». «Madre, ¿con quién estabas hablando hace un momento?», ella preguntó, su tono serio. Si bien la mirada en la cara de Ellen no había cambiado, Sibel sintió débilmente que algo andaba mal. ¿Con quién más estaría hablando? Por supuesto, esa era la persona que podía ayuda. Sibel no le dijo a su hija que estaba teniendo una aventura. Después de todo, si la gente supiera, la considerarían obscena y sucia. Sería condenada por no actuar a su edad. No podía soportarlo. El pensamiento de esto juicio proveniente de otros. ¿Cuánto peor sería si viniera de su propia hija, a quien amaba profundamente? Aunque Ellen siempre había sido fría e indiferente hacia ella, a Sibel le importaba lo que su hija pensara de ella. «Madre, ni siquiera pienses en esconderme algo». Ellen miró sombríamente a su madre. Sibel ya se había sentido culpable. Ahora, con su hija mirándola acusadoramente, se sentía aún más incómoda. Una esquina de su boca se levantó cuando dijo suavemente, «Está bien. Manténlo bajo. ¿Quieres que tu hermana nos escuche?». Mientras hablaba, miró a uno de las puertas del dormitorio. Se sintió un poco aliviada al ver que permanecía cerrada. «Bueno, dé prisa y prepárate para la escuela. Ya no tienes que preocuparte por la muerte de Hanley». Dio unas palmaditas en la mano de Ellen, se dio la vuelta y se alejó. Ellen quería decir algo, pero no lo hizo. Sus pies permanecieron plantados en el suelo mientras veía a su madre regresar a su cuarto. Recientemente, la ciudad de Hinsi había estado en crisis. Desde la audición fallida de Dina, todos parecían decididos a criticarla. Con la vida cada vez más difícil, Dina se volvió más cautelosa en todo lo que ella hizo. Afortunadamente para ella, al día siguiente, corrió el rumor de que Sandría se había acostado con Janice. Durante algún tiempo, algunas personas esperaban que Dina usara este rumor para desviar las críticas que se acercaban. Otros, sin embargo, tomaron defendiendo a Dina, pidiéndole a los demás que se lo tomen con calma a la actriz. En pocos días, el problema que rodeaba a Sandría se volvió más serio y controvertido. Su producción cinematográfica se suspendió mientras las autoridades comenzaron una investigación exhaustiva de su relación con el director. Gray arrojó furiosamente el control remoto sobre la mesa de té. Sin embargo, sus ojos permanecieron fijos en el informe de noticias en la televisión. Frente a él, los eventos que se desarrollaron lo enojaron más. Michei, que estaba tratando de centrarse en su yoga, entrecerró los ojos hacia Rey. «Esto no tiene nada que ver contigo. ¿Por qué estás tan enojado? Aunque estos eventos recientes no tienen nada que ver conmigo, todavía no puedo soportar los trucos sucios de Dina». ¿Qué tiene esto que ver con Dina? Rayo se congeló, había dejado escapar que sabía más de lo que estaba diciendo. Aspiró aire entre dientes y dijo, «Cariño, el otro día, Janice y yo estábamos celebrando una audición». No esperaba que Dina hiciera una audición. En última instancia, no consiguió el papel. Más tarde, Janice también dijo algo desagradable. La voz de Rey se hizo más y más tranquila al recordar cómo Michele le había advertido que cortara todos los lazos. Con Dina. Aunque Rey creía que el problema no tenía nada que ver con Dina, sintió culpable. Su participación estuvo implicada en esta controversia. Michele había dejado de hacer yoga y la habitación permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, ella rompió el silencio y dijo, «Esto se está volviendo realmente molesto». Capítulo 1237. Secuestrar. A decir verdad, Dina es realmente una mujer viciosa. Rey se alegró de ver que Michele estaba de acuerdo con él. «No puedo creer que no me hayas dicho esto antes». Ahora, cada vez que pienso en la cara pálida y enojada de Dina, sonrío. Rey no había esperaba que Michele respondiera así. Sin embargo, después de pensarlo un poco, se dio cuenta de que esto era de esperar ya que a Michele nunca le había gustado Dina. Entonces, no había nada de malo en que Michele se burlara de Dina así. Rey se perdió en sus propios pensamientos cuando escuchó a Michele decir, «De todos modos, Janes no merece esto». Creo que deberíamos intentar ayudarlo de cualquier manera que podamos». Para Rey, Michele no era realmente sincera, solo quería poner nerviosa a Dina. No importa qué, él siempre seguiría lo que su esposa quería. Creía en el dicho, «Feliz esposa, feliz vida». En la habitación privada del Hotel Ricky, Sandría estaba atada a una silla. Miró a la borracha Dina que aparentemente ya había perdido su mente. Con una sonrisa burlona, dijo, «Dina, ¿cómo te atreves a culpar de esas cosas a los demás?». «No te miserable que eres hoy no siempre se puede culpar de su desgracia a los demás». Dina rió, «Merezco ser miserable. No hice nada malo. Solo quería que Perrin me amara». «¿Por qué no puedo tener eso?». «Din». «¿Por qué?». «A todos les gustas, así que a ti no me entiendes donde quiera que vayas, siempre estoy allí y siempre terminas llamando la atención». «¿Por qué haces eso?». «¿Por qué?». «Así que quiero quitar todo lo que te pertenece». «Va a ser todo mío». «¿Mío?». Sandría miró a Dina, quien parecía haberse vuelto loco, y luego dijo cuidadosamente, «Dina, debes recordar que, sea lo que sea lo que tienes ahora y dónde estás ahora, todo se debe a las elecciones que has hecho. Tienes que dejar de culpar a todos los demás y empieza a mirarte en el espejo. Así que ni siquiera voy a darte el lujo de hablar de Perrin, porque no te lo mereces». Dina fulminó con la mirada a Sandría, los celos llenaron sus ojos y luego espetó, «¿Culpo a todos?». «¿Tienes una buena vida mientras yo no?». «Tengo una vida miserable y estoy solo». «¿Quién se apiadaría de mí?». Sandría se rió a carcajadas y dijo, «¿Te compadezcas?». «¿Cuándo te convertiste en una persona que necesita que otros la compadezcan?». «Dina, solo quieres que todo siga tu camino y explotas cuando no lo hace». «Eso no le pasa a nadie». «Ni siquiera yo». Dina de repente escuchó pasos del exterior cada vez más cerca. Se rió. «Escucha eso». «¿Crees que quien sea que te va a salvar?». «O para, destruirte». Sandría miró a Dina con miedo en sus ojos. Ella pronunció, «Dina, ¿qué planeas hacer?». «Te estoy advirtiendo. Si me lastimas, iré a por ti». Dina apretó el cuello de Sandría y se burló, «¿Vienes detrás de mí?». «¿Tú?». «Es fácil de decir, pero no eres lo suficientemente capaz». «Entonces, ¿qué pasa si te lastimo?». Luego abofeteó a Sandría en la cara. La cara de Sandría se hinchó rápidamente después de eso. Sus manos y pies estaban atados, lo que ya había comenzado a doler. Comenzó sangrado en algunas partes donde la cuerda estaba demasiado apretada. No podía moverse en absoluto, permitiendo que Dina hiciera lo que quisiera. En este momento, una voz vino desde afuera. Valiente y nerviosa al mismo tiempo, la voz dijo, «Dina, si tocas Sandría, te aseguro que voy a hacerte pagar por ello». Cuando Dina escuchó la voz del hombre fuera de la puerta, se quedó atónita. Se recuperó antes de proceder a apretar el cuello de Sandría. Riéndose, dijo, «Sandría, yo solía pensar que eras tan puro y hermoso. No esperaba que tuvieras otro lado. En tan poco tiempo, dejaste a Perrin y lo reemplazaste con otro hombre. Tengo que decirte que no sabía que lo tenías en ti, pero eso fue muy inteligente de tu parte. Después de lo cual, llamó al hombre que estaba afuera de la puerta. Tienes que ser más claro. Tengo a Sandría a mi merced aquí. Solo un movimiento y puedo matarla aquí, ahora mismo. Ya he hecho esto antes. ¿Por qué tendría miedo de usted? ¿Qué demonios quieres? No nos tienes miedo. Al menos no te preocupa lo que pensará tu abuela. Dina parecía estar ligeramente afectada. Dina parecía estar ligeramente afectada por esto. Por un tiempo, ella se soltó su control sobre Sandría. No mucho después, el odio llenó sus ojos una vez más. No me importa. Ella no se preocupa por mí. No me ama. No soy su única nieta, ya sabes. De repente, el sonido de alguien pateando la puerta llenó la habitación. No pasó mucho tiempo antes de que el hombre pudiera patear la puerta con éxito. Dina estaba borracha, así que fue un poco lenta. Ella levantó la cabeza para mirar al hombre. El hombre fue rápido mientras se apresuraba a levantar a Dina al suelo. Con fuerza desató a Sandría y miró a Dina. Dina, que yacía en el suelo, tosió varias veces antes de soltar una risa malvada. Oh, es mi hermano. Pensé que tu prometida era Yvonne Leán. ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces. Seth se aseguró con cautela de que Sandría estuviera a salvo primero en una esquina antes de caminar hacia Dina. Luego la miró con disgusto evidente en sus ojos. Él pisó el pecho de Dina y la miró fijamente. Dina, ¿quién te dio el coraje para tratar Sandría como ésta? Ya te dije que lastimaré a quien intente lastimar a Sandría. Voy a hacerte pagar el doble de lo que le hiciste a ella. Dina parecía indiferente cuando una sonrisa juguetona tiró de las comisuras de sus labios. Seth, ¿qué tiene? ¿Sandría hecho por ti? Sé que te gusta, pero no obtendrás mucho de ella, a diferencia de Yvonne Leán. No me importa si te gusta otra persona que no sea Yvonne, ¿pero por qué te gusta ella? ¿No tienes miedo de que les diga a todos lo que pasó entre tú y Sandría? Los arruinaré a los dos. Seth estaba aturdido. Se burló de Dina con los ojos brillantes. Dina, ¿de verdad crees que tendrías la oportunidad de decirle a alguien en primer lugar? Ya estoy aquí ahora y me voy para asegurarme de que te haga callar hoy. Con estas palabras, Seth sacó una daga de su cintura y miró a Dina con frialdad. Al darse cuenta de la daga y la mirada en el rostro de Seth, Dina sonrió. ¿Realmente estás dispuesto a hacer cualquier cosa por esta mujer? Ella realmente es una prostituta. Seth ignoró las palabras de Dina mientras se dirigía gradualmente hacia ella, con una mirada asesina en su rostro. No puedes culparme por ser despiadado contigo hoy. Fue usted quien se enfrentó a personas que sabía que no podía permitirse provocar. Puedes hacerlo mejor en tu próxima vida, Seth. Dina dijo lentamente, soy tu hermana mayor. ¿Quieres matarme? ¿Realmente vas a hacer esto? ¿No eres consciente de lo que está pasando con nuestra familia ahora? Nuestra familia depende de mí. Dina dijo lentamente, soy tu hermana mayor. ¿Quieres matarme? ¿Realmente vas a hacer esto? ¿No eres consciente de lo que está pasando con nuestra familia ahora? Nuestra familia depende de mí. Capítulo 1238, era una trampa. Mientras Seth miraba la cara hinchada de Sandria, dijo con decisión, no, no podemos dejarla ir así. ¿Quién sabe qué más hará? Está loca. Mientras hablaban, podían ver luces intermitentes de las cámaras fuera de la puerta. Dina, que yacía en el suelo, ya había corrido hacia la puerta. Lo que no sabían era que periodistas y reporteros ya los estaban esperando afuera de la puerta. Sandria inmediatamente se cubrió la cara con las manos. Sef dejó caer la daga al suelo y sostuvo la cara de Sandria con fuerza. Dejen de tomar fotos. Todos ustedes salgan de aquí ahora mismo. Salgan. Sef miró a los periodistas, mientras que Dina, que estaba en la esquina, levantó las cejas y se sonrisa viciosa. Dos informes salieron esa medianoche. Uno sobre la famosa Dina atacada y el otro sobre el consorcio GU enfrentando una gran crisis. Estos dos informes se publicaron al mismo tiempo, lo que provocó que Internet desapareciera salvaje. A la mañana siguiente, cuando Emily se levantó, inmediatamente vio las noticias. Ella apretó su teléfono mientras leía las noticias. El consorcio GU se enfrenta a una gran crisis. El presidente del consorcio GU está haciendo gala. En otro país, saliendo con una mujer misteriosa mientras su esposa, Emily, está enferma en casa. Emily no sabía qué hacer con esto mientras miraba las letras grandes y audaces. Su mente se quedó en blanco por un momento. Después de un latido, se recuperó. Ella estaba completamente conmocionada. «Je, parece que realmente quieres obligarme a renunciar a mi posición», pensó Emily para sí misma. Aunque no estaba exactamente segura de quién estaba detrás de todo esto, sabía muy bien que tenía varios enemigos que me encantaría verla caer. Al pensar en esto, se levantó de inmediato. Cuando Emily abrió la puerta, encontró a Dina parada en el pasillo directamente frente a su puerta, sonriendo. Aturdida, no pudo decir nada. «Ya me fui su casa». ¿Qué está haciendo ella aquí?» Emily murmuró para sí misma. Ella tenía tantas dudas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrir la boca, Dina la golpeó. Con voz débil, dijo, no esperaba que estuvieras tan nervioso. «Pierda a Lee, ¿qué haces aquí? No eres bienvenida aquí». Emily ni siquiera podía mostrarse educada. Al mirar a Dina, se dio cuenta de que Dina había venido aquí con malas intenciones. Dina estaba aparentemente preocupada por Emily, pero en de hecho, su propósito de venir aquí era ver si Emily había sido completamente herida. Al mismo tiempo, Dina podría aprovechar esta oportunidad para burlarse de Emily. Después de haber aceptado hacerse cargo temporalmente del consorcio GU en ausencia de Jacob, Emily estaba ya bien preparado para circunstancias como esta. Sabía que eventualmente iba a pelear. Dina se volvió vigilante al notar el cambio en la expresión de Emily. Tosiendo, miró fríamente la siempre bella voz de Emily. Entonces ella susurró en voz baja, «Señora GU, no tiene que mirarme así. No importa por qué estoy aquí, porque puedo asegurarle que no somos enemigos». ¿En serio? No es como si fuéramos amigos, ¿verdad? El odio de Emily por Dina fue escrito todo sobre su rostro. Ni siquiera estaba dispuesta a pretender ser amable o cortés con ella. Dina simplemente miró a Emily mientras le entregaba una bolsa de papel sin decir nada. Con eso, Dina se dio la vuelta con la intención de irse. Después de una pausa, ella con ese, Dina se dio la vuelta con la intención de irse. Después de una pausa, miró hacia atrás y dijo lentamente como para enfatizar cada palabra, «Jacob no está contigo ahora. Si realmente quisiera hacerte algo, ¿realmente crees que tendrías una oportunidad?». Al escuchar esto, Emily apretó los puños inconscientemente. Ella se mantuvo firme mientras miraba a Dina, que ya se estaba yendo. «Parece que esta batalla es mucho más seria de lo que pensaba». Pensó Emily. Emily suspiró en su corazón. Aunque ella era preparada mentalmente, todavía no podía evitar sentirse nerviosa ante esto. En este momento, en la mansión de la familia Lee, Rachel parecía inquieta mientras interrogaba a Wilson. «Cariño, ¿por qué estás tan tranquilo?». Esta vez, Seth ha sido implicado en algo tan serio, solo porque ha sido enmarcado por en Dina. «¿Por qué demonios tenía que hacer eso?». «¿Por qué demonios tenía que hacer eso?». Wilson parecía impaciente. Parecía que estaba cansado de tener que limpiar después de Seth. Había pensado que desde que Dina había regresado al país, la familia Lee podría establecer más conexiones que se basaran en la fama de Dina. Él no había esperado que indicara la caída de la familia Lee, especialmente porque Seth ya se había peleado con Dina. La familia Lee no estaba bien y Seth era incompetente, lo que hizo que Wilson se preocupara. Todo lo que Rachel hizo fue regañar él. Wilson estaba atrapado y no sabía qué hacer. Pero no puedes simplemente hacer la vista gorda y no hacer nada. Después de todo, Seth es tu hijo. Rachel odiaba ver la actitud indiferente de Wilson más que nada. Ella astutamente volvió la cabeza para mirar a Seth, que estaba jugando juegos en su teléfono al lado. Con severidad, ella corrió hacia él y agarró su teléfono. Ella arrojó su teléfono al suelo y lo señaló con un dedo, maldiciendo, maldita sea. «Todo lo que haces es jugar todo el día. Todavía estás de humor para jugar, madre. ¿Qué esperas que haga ahora? Hice todo lo que pude. Ahora todos saben lo que hice y ya no puedo hacer nada al respecto. ¿Qué más puedo hacer? Lo creas o no, estoy tratando de lidiar con eso, pero no sé cómo», dijo lastimosamente. Wilson miró a Seth con frialdad. Parecía estar en un pensamiento profundo. De repente, se puso de pie. «Ya no podemos hacer nada ya que ya sucedió. Ahora deberías ir a buscar a Dina. Tú se disculpará con ella y le pedirá que te perdone. ¿Qué? ¿Quieres que me disculpe con esa perra? ¿Tienes alguna idea de cómo ha sido nuestra relación en los últimos años?» Seth miró a Wilson con incredulidad. «La sugerencia de Wilson. Ni siquiera te molestes. Nunca me disculparé con esa perra. Entonces, prepárate para ir a la cárcel». Wilson dijo furiosamente cuando se dio la vuelta y se dirigió hacia las escaleras. Capítulo 1239. Ahuyentaba. Después de ver a Wilson alejarse con ira, Rachel se acercó a Seth. Reprendiéndole, ella dijo, «¿Por qué no puedes hacer lo correcto? Estoy tan decepcionada». Como dijo tu padre, deberías concentrarte en tu futuro, que es más importante que tu fama. ¿Comenzaste a arrepentirte cuando la policía te arrestó con una citación? Mientras la escuches y te disculpes, ella te dejará ir por la única razón de que eres su hermano. «Mamá, estás siendo ingenua. Esa perra siempre ha estado detrás de nosotros. ¿Honestamente crees que ella va a desperdiciar esta oportunidad de hacer exactamente eso? Es lo que siempre ha querido. ¿Es usted, en serio, pidiéndome que me arrodille y le pida perdón? Yo no entiendo cómo incluso podrías pensar que ella cambiaría su declaración. Si ella hizo eso, entonces básicamente admitirá que lo inventó todo. Te aseguro que eso nunca va a suceder». Sefer actercó en que no quería escucha a su propia madre. Esto fue así porque sabía más que nadie que, a pesar de estar relacionado con la sangre con Dina, definitivamente no estaban en buenos términos. Él nunca había sido amable con ella tampoco, así que le pareció bastante ridículo que su madre esperaría que Dina lo perdonara arruinando su imagen frente al público. «Este no es el momento de priorizar tu dignidad. Tal vez deberías dar un paso atrás y evaluar tu carrera antes de decir tonterías como esas. Escucha yo, mi querido hijo. Pide disculpas a Dina y pídele que retire los cargos». Más que nada, Rachel solo quería proteger a su hijo, quien era más valioso para ella. No podía dejar que nada le sucediera a su precioso hijo. Sin embargo, Seth solo no parecía querer escucharla. Luchando internamente por un tiempo, finalmente dijo en un tono helado, «Nunca me disculparé con ella, incluso si eso significa que tengo que morir». Con eso, se giró y se fue para irse. Al ver que él era a punto de irse, Rachel rápidamente lo alcanzó. Seth se volvió rápidamente, con malicia evidente en sus ojos. Mirando a su madre, dijo con dureza, «Mamá, si me sigues de nuevo, me mataré aquí mismo, ahora mismo. Eso es. Seth. Seth». Esto no impidió que Seth se fuera. Al verlo desaparecer en la noche oscura, Rachel se puso nerviosa. Ella no pudo evitar sentirse impotente. Con una mirada sombría en su rostro, suspiró al sentir que su corazón se retorcía de dolor. Poco hizo saben que Wilson había estado mirando desde su ventana de arriba. Simplemente los miró mientras Seth se alejaba. Seth no tenía consideración ni miedo de la policía, por lo que se apresuró a lo largo de la carretera. Ya no le importaba, ya que Dina parecía ha perdido su brújula moral. Sabía que necesitaba combatir el fuego con fuego. Mientras tanto, las cosas con el consorcio G1 no habían ido tan bien como cabría esperar. Los medios de comunicación habían descrito a Emily como una líder incompetente e inútil por diciendo que no. Tenía la capacidad de liderar el consorcio GU. Los rumores estaban tan extendidos que incluso su propio Weibo estaba siendo bombardeado con todo tipo de comentarios negativos y de odio. A Emily le dolió leer todos estos negativos comentarios lanzados hacia ella. Rita podía decir que Emily estaba molesta. La frotó en el hombro para consolarla. Emily, ¿qué saben estas personas? No saben nada de ti. No las tomes demasiado en serio. Emily sonrió amargamente y la miré. Ella respiró hondo. Cuando habló, su voz era suave. Estoy bien. No he visto a Beryl recientemente. ¿No es ella en la ciudad de Kinsey? Preguntó Rita mientras se recostaba en el sofá. Al escuchar esto, las manos de Emily se congelaron. Lamió sus labios secos con su lengua, haciendo una pausa por unos segundos. Solo entonces volvió a mirar a Rita, asintiendo levemente. Bueno, es bueno para Beryl estar en otro lugar por ahora. Por cierto, ¿ya te has preparado para el producto? ¿Reunión de lanzamiento? Ahora más que nunca, los empleados de mayor edad habían estado presionando a Emily. Tenía una voluntad bastante fuerte, pero no pudo evitar verse afectada por toda la presión que se ejercía sobre ella. Aún así, estaba trabajando duro y haciendo su mejor esfuerzo para asegurarse de que el proyecto fue exitoso. Había pensado que podría manejar toda la reacción que había estado recibiendo desde el nivel de gestión, pero no había esperado que la situación fuera mucho peor de lo que había sido. Imaginado, no está yendo bien hasta ahora. Todavía no hemos finalizado ninguna decisión importante todavía, dijo Emily fríamente. Su rostro se oscureció. Rita se sorprendió visiblemente al escuchar esto. Con los ojos muy abiertos de incredulidad, presionó, ¿qué? Esto está configurado para lanzar en menos de dos semanas y todavía no has decidido los productos. Emily sonrió amargamente y frunció el ceño. En un tono sombrío, dijo, Jacob me dijo que tenía algunas perspectivas y que no debería preocuparme por eso, pero ni siquiera me he encontrado con el diseñador todavía. ¿Ni siquiera te has reunido con el diseñador todavía? Jacob no te dijo quién es el diseñador. Rita se inclinó hacia adelante mientras si ella no podía creer lo que estaba escuchando. Parecía confundida y curiosa. Emily frunció el ceño. Algo brilló en sus ojos. Desapareció tan pronto como llegó. Emily bajó la cabeza. Su mente se aceleró. Cuando levantó la cabeza, dijo lentamente. Tal vez es porque tantas cosas sucedían al mismo tiempo. Jacob olvidó decirme. Rita inmediatamente sintió que algo andaba mal, así que consoló a Emily. Bueno, entonces supongo que no tienes que preocuparte por eso ya que Jacob es muy competente. No creo que haya ningún problema. Solo tienes que esperar y detener preocupante. Al escuchar esto, las cejas de Emily se juntaron. Esto no pasó desapercibido para Rita. Suspirando impotente, Emily levantó las manos en el aire como resignada y dijo, de todos modos, el consorcio GU es el fruto de Jacob trabajo duro. No puedo dejar que le pase nada mientras estoy a cargo. Rita entrecerró los ojos después de escuchar las palabras de Emily. Hizo una pausa por un momento y luego dijo, todo esto es culpa de Jacob. ¿Por qué tuvo que irse de viaje de negocios en este momento crucial? ¡Hora! Ni siquiera hemos sabido de él. Ya estamos muy preocupados aquí. Rita, ¿crees que algo está pasando con él? Dijo que tenía que asistir a una reunión de la que no podía hablarle a nadie, pero dudo mucho que no se le permita use su teléfono o envíe un correo electrónico. No hemos sabido nada de él. ¿Crees que los informes son ciertos entonces? Emily se puso inmediatamente de un humor terrible. Tenía una mirada sombría por la que Rita no podía evitar preocuparse. No te preocupes. Nada malo podría pasarle a Jacob. No escuches las tonterías de esas personas. Él estará bien. A pesar de decir todo esto, Rita no estaba segura de si debería creer lo que decía tampoco. David solía ir a este tipo de reuniones todo el tiempo pero nunca había desaparecido tanto tiempo, lo que ponía nerviosa a Rita. Solo se aseguró de ocultarlo, ya que no quería preocupar más a Emily de lo que ya era. Capítulo 1240. Conflicto en el bar. En F Country, Nora escuchaba los sonidos de fondo mientras miraba al hombre frente a ella con ojos borrosos dentro del ruidoso bar. Carlos suspiró y miró a la mujer frente a él con lástima. «Nora, de hecho, no tengo ningunos motivos ocultos, solo quiero protegerte». Usted fue abusado en la familia Moe en el pasado y luego se casó con Darren, pero él también lo intimidó. «Solo quiero alejarte de aquí y no quiero que te lastimes nunca otra vez». Mientras Carlos hablaba, Nora suspiró. La expresión seria en su rostro inmediatamente afectó el humor de Nora. «Como sabes, no estoy aquí para recordar los viejos tiempos», dijo fríamente Nora. Después de escucharla, Carlos frunció el ceño. Un poco, luciendo infeliz. Sus ojos se entrecerraron y luego dijo con voz profunda, «Nora, si hay algo que pueda hacer por ti, avísame». «No sabes la verdadera razón por la que vine aquí hoy». Nora preguntó seriamente con un desmayo sonríe jugando en sus ojos. Sin embargo, mientras decía eso, sus manos se apretaban inconscientemente en puños. Las emociones complejas se derramaron como una corriente oscura, que no pudo evitar que ella quisiera volverse fuerte. En este momento, algunos de los gángsters sentados a la mesa de al lado de ellos habían comenzado a interesarse en Nora. Habían descubierto que Nora era bonita, y sus ojos pronto se iluminaron cuando comenzaron a codiciarla. «Ale, mira a la chica de allí». «Qué linda es», dijo el joven de cabello amarillo mientras miraba por encima del hombro a Nora. Su mirada lasciva no escapó de la atención de Carlos. Entrecerrando los ojos, Carlos incitó a Nora en voz baja de inmediato. «Nora, por favor termina de comer». «Date prisa, deberíamos irnos de aquí». Al ver que la expresión de Carlos se volvía cautelosa, Nora siguió su mirada y encontró a varios hombres mirándola con sonrisas burlonas. Inmediatamente se sintió nerviosa. «¿Qué estás mirando?». Carlos saltó sobre sus pies y les gritó furiosamente. Al ver esto, Nora se asustó. Ella no había esperado que Carlos regañara a los gánsters tan bruscamente. «¡Oye! ¿Quieres morir? ¿Cómo te atreves a molestar a Ale?». Al ver que Carlos no mostró ningún miedo a ellos, esos los matones sintieron que no se los respetaba y que Carlos debería estar aterrorizado ya que era un hombre común. El joven de cabello amarillo corrió hacia Carlos con una mirada feroz en sus ojos sombríos. Como una bestia centrada en su presa, parecía que podía devorar a Carlos en cualquier momento. Había pensado que al hacerlo, sería capaz de intimidar a Carlos y obligarlo a retroceder, pero no había esperado que su intimidación no funcionara en absoluto para Carlos, quien resistía suelo. En lugar de sentirse asustado, Carlos miró al joven con una sonrisa siniestra en su rostro, lo que intimidó a los otros gánsters. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo?». Justo cuando Carlos y el joven de cabello amarillo se mudaron a un enfrentamiento, el hombre llamado Ale se tambaleó con un cigarro en la boca. Obviamente, él era el líder de la zona de pandillas de esta área. Sin parpadear, la sonrisa en las comisuras de la boca de Carlos se congeló gradualmente, mientras que su expresión se volvió fría y conjunto. Tan pronto como dio dos pasos hacia adelante, Carlos miró al hombre llamado Ale de arriba a abajo. Al darse cuenta del tatuaje del dragón Sian en el brazo de Ale, Carlos se dio cuenta de que el hombre frente a él era un villano famoso localmente. Como Carlos consideró el potencial peligros, forzó una leve sonrisa y trató de decir en un tono tranquilo, «Ale, nos hemos encontrado por el destino. He venido aquí con mi esposa. Mira, esta es mi esposa. Ale, ¿qué quieres de nosotros?». Al escuchar lo que Carlos había dicho, Ale mostró una sonrisa malvada y miró fríamente a Nora, que se escondía detrás de Carlos. Con una sonrisa fría, dijo siniestramente, «Amigo, ¿no sabes que todas las mujeres que me gustan son mías con seguridad? No me importa quién sea o cuál sea su relación contigo. Ale». Ale, tan pronto como Ale terminó de hablar, un miembro de una pandilla hizo eco detrás de él. Los jóvenes gritaron en aprobación, uno tras otro. En poco tiempo, el ambiente social en el bar se hizo añicos. Los clientes del bar no pudieron evitar mirar la escena, esperando lo que prometía ser un buen espectáculo. Después de todo, todos estaban familiarizados con este líder de pandillas llamado Ale y querían ver qué pasaría después. Nora, que había estado en silencio todo el tiempo, finalmente no pudo soportarlo. Nunca más. «Carlos, olvídalo. No pelees con Ale». Al ver que la situación no era prometedora, Nora se apresuró a tirar de Carlos. Mientras lo persuadía, miró a Ale con miedo. Ella no pudo evitar inclinarse y disculparse. «Ale, lo siento. Nosotros son tan ignorantes y no sabían que este es su territorio. Por favor, vámonos». Nora se levantó lenta y tranquilamente con una expresión inusual en su cara bonita. Indiferentemente miró a Ale con sus ojos agudos y astutos. Después de un largo rato mientras, ella se burló. Cuando Ale escuchó de repente a una mujer burlándose desde atrás, frunció el ceño y un tinte de ira se reflejó en el rubor rojo en la cicatriz de su rostro. Mirando hacia atrás, vio la sonrisa burlona en el rostro de Nora, y sus hermosos ojos estaban llenos de desprecio por él. La cara de Ale se oscureció. De repente, se dio la vuelta y caminó hacia ella con grandes zancadas. Al ver esto, Carlos temió que Ale lastimara a Nora. Inmediatamente corrió hacia Nora y extendió los brazos para detener a Ale. Con una sonrisa maliciosa, Ale levantó el puño y golpeó a Carlos con un tremendo golpe. De repente, Carlos se levantó y cayó al suelo. Al ver gotear sangre de la nariz rota de Carlos, Nora se sorprendió y se volvió para mirar a Ale con incredulidad. Pasa un buen rato conmigo y luego te dejaré ir, insistió Ale. Miró a Nora con una sonrisa traviesa. Obviamente estaba muy enojado, pero ocultó su enojo, que fue reemplazado por una sonrisa aterradora. Esta se estaba convirtiendo en una pesadilla. Con su rostro retorciéndose de pánico, Carlos le gritó a Nora, Nora. No lo escuches. Maldita sea. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo puedes aprovecharte de una mujer débil como esta? Carlos no pudo evitar enfurecerse mientras subía a sus pies. Luego caminó hacia Nora, mirando a Ale con sus ojos de águila. Sin embargo, Ale era indiferente a la ira de Carlos. Incluso curvó sus labios. En una sonrisa y casi estalló en carcajadas. La situación hubiera sido mejor si Carlos no había amenazado a Ale así. Sin lugar a dudas, sus palabras fueron la mayor provocación a la autoridad de este villano en la pandilla. Al escuchar la amenaza de Carlos, Ale frunció el ceño, miró a sus hombres y les guiñó un ojo, insinuando una idea oscura. Los hombres de Ale inmediatamente entendieron su punto y se apresuraron a avanzar juntos. Después de que Carlos fue golpeado por los hooligans, su rostro instantáneamente se volvió negro y azul en unos minutos. Sumado a esto, Nora era solo una mujer débil. Sin duda, le era imposible enfrentarse a varios hombres musculosos. Al ver a Carlos siendo asaltado y golpeado con los nudillos desnudos, Nora no tuvo más remedio que apretar los dientes con furia. Inmediatamente tomó una botella de vino de la mesa junto a ella y la rompió sobre la cabeza del joven más cercano. En ese momento, toda la situación se intensificó. El pub se sumió en el caos, por lo que los clientes cercanos se escaparon, uno después otro. Algunos entrometidos estaban fuera del alcance de la pelea y sacaban sus teléfonos móviles para comenzar a filmar la escena. Suscríbete al canal para más contenido. Si te gustó el video regálame un like. Nos vemos en el siguiente video. Bye.